a todos y a todas a ver yo lo que voy a hacer eso va a ser un poco cronológicamente contar lo que viví yo en desde la presión de esta valla con el tema de todos pues bien pues esto empezó el día 10 de marzo llegaron al módulo apareció en el módulo todo el equipo técnico y los diferentes subdirectores de seguridad de tratamiento de régimen al módulo a explicarnos por un módulo en la cárcel a explicarnos que iban a cerrar los módulos en un principio sólo iba a ser que nos iban a convertir en burbujas de seguridad de cada módulo para evitar contagios caro eso fue el inicio nos explicaron así sin más dilación explicaron eso sin decirnos nada sin explicaros nada más nosotros preguntamos a dónde venían qué medidas iban a tomar no sabían nada la actitud que tuvieron un poco curiosa vamos a decir porque por ejemplo uno de ellos decía que éramos unos privilegiados por estar en la cárcel porque ya estábamos aislados de la sociedad por lo cual ya estábamos casi evitando ser contagiados por estar en la cárcel claro entonces eso que te llegan a una persona presa que eres un privilegio por estar preso pues bueno ya la forma empezar un poco curiosa fue decente pero bueno y la cuestión es eso que encima nos nos vinieron el día 10 que hay que recordar que el estado de alarma se puso el 14 por lo cual antes de que el estado de alarma estuviese en vigor a nosotros ya nos habían cerrado ya nos empezaron a poner restricciones en un principio es que van a ser cerrado en módulo aunque las actividades y demás iba y va a continuar es decir en el por ejemplo el polideportivo hay salidas generales vamos a decir por ejemplo voleibol o lo que sea eso lo cortaron y lo que empezaron a hacer era salidas de cada módulo individual o sea cada módulo no se podía juntar no después juntar con nadie más otros módulos para evitar contactos con otra gente por si acaso y sólo podemos estar todos juntos en el mismo lugar no podemos estar en el polideportivo por ejemplo unos jugando a futbito otros jugando en el gimnasio lo que sea para evitar contacto esto a que se debe a que como tampoco se sabía cómo funcionaba el kobe ni cómo se contagia y nada y estos y había miedo pues lo que intentaron fue cortarlo lo máximo posible haciendo eso y lo mismo en la biblioteca también la biblioteca para la gente que está escribiendo una carrera que tienes autorización todo el día paso para subir hicieron lo mismo empezaron pusieron horarios a cada módulo de a módulos para acudir a la biblioteca que era mismo también no sé lo pasión llegaba sale te ponían pegas el funcionario porque no había orden lo que sea bueno que eso duró poco porque a la semana o las dos semanas ya cortaron todos a cerraron ya nos cerraron de verdad ya nos aislaron completamente a módulos ya no se podía subir a la biblioteca para nada ni el polideportivo sólo podías estar en el módulo y no se puede salir para nada sólo para comunicar que eso y luego ya hablaremos sobre ello que hace gracia porque eso nos cerraron a todos para evitar tener contacto entre gente diferentes módulos pero que supongo lo que pasó en la calle claro la economía que hay que mantenerla entonces el trabajo en talleres continuó que claro hay gente de todos los módulos trabajando ahí entonces se juntaban todos en talleres y luego volvían entonces era un poco sin sentido el hecho de que nosotros no pudiésemos salir para nada del módulo y luego ver cómo esa gente se juntaba todos ocho o nueve horas en el taller y luego regresaban al módulo pero bueno así sentido desde el principio y así ha sido y luego eso a medida que iba avanzando la semana pues cada vez más restricciones más restricciones no tenemos ninguna información o sea eso es que he dicho al principio que vinieron el equipo técnico los objetores a explicarnos fue la primera y última vez que les vimos luego nunca más vinieron a informar sobre nada lo único que decidimos era de vez en cuando algún en el corcho alguna notificación de dirección que tampoco explicaba mucho sino que era un poco así genérico por encima y tampoco te enterabas de mucho y luego pues muchas veces ver a los funcionarios los que venían que la mayoría de veces eran opiniones personales o sea yo creo que yo creo tal entonces estábamos que si formamos completamente y no era imposible contactar con nadie para que nos informasen sobre también cuando iba a durar lo que en teoría una nota dirección ponía que las medidas que estaban tomando iban a ser el tiempo imprescindible necesario para hacer de frente claro lo que ya se ha comentado tú antes sobre hacer la descala a la vez que luego comentaré ya se va a ver que no fue así tampoco y luego eso pues por ejemplo esa primera reunión ellos pedían eso después de decir que ya somos unos privilegiados no sé qué lo que pedían era responsabilidad para llevar a cabo o sea para hacerlo bien para evitar contar que no sé qué y todo todo eso bajo amenaza o recomendación de hay que llevarlo a cabo porque si no podéis tener puede haber medidas disciplinarias no sé cuántos pero bueno y hoy poco a poco que esté un poco nervioso eso y fueron poco a poco restringiendo no yo en mi caso está estudiando una carrera eso ya más antes pero bueno lo contó ya está estoy estudiando o está estudiando una carrera en la cárcel claro a distancia con la UNED hay que hacer exámenes así como la UNED en la calle ya pues con el COVID empezó a movilizarse y organizar cómo hacer el examen como no sé qué aquí se ve una vez más como los presos somos un poco los olvidados no porque porque así como hicieron un planteamiento para la calle en la cárcel la olvidaron y no teníamos nada entonces que estuvimos estuvimos moviéndonos preguntando discutiendo y al final nos quedamos sin derecho o sea no hicimos exámenes nos quitaron el derecho a examinarnos y evaluarnos y eso también a raíz del COVID porque decían que no podían entrar los profesores no sé qué no sé cuántos porque eso es otra también cuando cerraron la cárcel todas las asociaciones que acuden a la cárcel si da lava o lo que sea cortaron también todas las visitas o sea no podía entrar nadie que hace gracia por el hecho de que no entre el COVID pero luego muchas veces estando nosotros pues eso en el patio no sé qué salían los funcionarios a hablar con la gente sin ningún tipo de mascaria ni nada ni protección y te veían a ti y casi que te escupían a la cara o sea ahí hablando y claro que tú decías o sea no pues no podemos salir no podemos no puede entrar la gente que viene a ayudar a los presos y luego estés vosotros como estáis que luego al final sí que empezaron a utilizar las mascarillas y tal pero bueno pero en un principio y dentro nosotros ni una media higiénica la única que digamos la higiene personal lo de dábate mucho duchate no sé qué y una solución alejía con lejía solo para limpiar el teléfono a la hora de llamar o sea a la hora de llamar limpiar para eso pues auricular no sé qué y nada más ni mascarillas ni épis ni geles ni nada pero bueno eso así ha sido también un poco general y eso luego eso es lo que hemos dicho que al cortar se cortó todo comunicaciones no había vis avises tampoco había visitas que se hizo la solución cuál fue aumentar el número de llamadas que puedes realizar de 10 a 15 a la semana claro teniendo en cuenta también que una llamada vale 250 o sea saca de cálculos y te estás prestando 40 euros semanales en llamadas cuando hay mucha gente de encima que no tiene ni siquiera ingresos como para hacer eso no que también dijeron que iban a que iban a poner ayuda a gente que no tenía capacidad de que no tenía capacidad económica para llamar y yo lo que yo no sé si pasó no pero yo lo que he visto no he conocido a nadie que le hubiesen hecho las llamadas pero bueno luego más adelante salvo eso cortaron las visitas y todo estuvimos varias un par de semanas o tres sin tener ningún contacto con la familia más allá del teléfono y luego pusieron la oportunidad de hacer videollamadas claro esto también pues tiene gracia pusieron tres móviles a una cárcel de seis de 700 personas pues ya sabe que el ratio es un poco no y te puede puede estar para llamar mil años que en teoría era cada dos semanas una llamada de diez minutos un cuarto de hora previa instancia a pedir solicitar con instancia que llamar este teléfono por favor no sé qué y hacerlo cada vez pasó que mucha gente echaba instancias no le respondían y hubo gente que se quedó sin sin llamar nunca y sólo son llamadas por teléfono pero la videollamada no porque no decía respuesta o por el motivo que sea no y las comunicaciones así fueron hasta ya un poco más adelante creo que fue en junio si creo que fue a principios de junio que ya dejaron visitas por cristal normal dos personas sólo media hora me hace 40 minutos porque había que desinfectar en teoría no sé qué no sé cuánto entonces por eso reducieron el tiempo y dos personas que claro hay también yo tenía el miedo claro tal y como estaba la cosa en la en la calle con las restricciones que no se podía pasar entre provincias yo decía joder a ver si pueden venir si se van a dejar claro y eso y eso que estamos hablando de navarra alaba se imagina yo me pienso cómo es cómo estaría la gente que está a cientos de kilómetros presa pensando en igual le dejan salir de pesar de una de otra o no llego a la cárcel y me dicen que no porque acaban de cerrar porque no se notifica nada de eso entonces igual llegas tú a una cárcel y te dicen que hemos cerrado hoy y te quedas allá en la puerta después de hacer mil kilómetros pero bueno ahí se ve un poco también lo importante que es estar cerca de casa de tu arraigo para eso y no que estés a 500 kilómetros y las comunicaciones eso lo que hablaba claro las videollamadas también a mí me personalmente me vinieron bien porque por lo menos veías a la familia pero claro donde se hacían en la cabina de comunicación normal a los cristales claro entonces que el teléfono estaba al otro lado del cristal y nosotros y yo y todos a todo el otro lado claro con el telefonillo que se oye mal muchas veces el teléfono mal orientado entonces muchas veces se oía mal con el reflejo del espejo no se veía en la pantalla o no te oían a ti o sea un poco se ve un poco caótico o sea un poco siguiendo esa falta de previsión o esa falta de protocolo que tenía o que tienen vamos y eso y más más cosas que fueron lo que hablamos claro la desescalada cuando se iba para desescalada para adelante en la calle en la cárcel se mantuvo otro rato igual incluso se fue sumando más restricciones o sea eso de no salir de visita no sé qué nosotros siempre intentamos hablar o intentamos preguntar a ver cómo se iba a hacer el proceso porque claro una vez dicho por dirección que se iba a tener las medidas el tiempo mínimo imprescindible para esto y ver que en la calle estaban ya relajando las medidas y en la calle seguíamos igual pues estamos eso o sea no sabíamos que no sé es una incertidumbre terrible porque no sabíamos qué iba a pasar claro yo tenía permisos también que podía disfrutar pero claro no se podía salir que luego también ahí está lo que se ha hecho a posteriori que es salir al permiso y volver 15 días de aislamiento que en un inicio cuando cuando se empezó en principio de marzo que íbamos a salir de permiso precisamente y nos decían claro al salir al volver 15 14 días de cuarentena en el módulo de aislamiento que luego han habilitado otro módulo pero al principio en el módulo de aislamiento 14 días sin salir para nada así como igual si estás en aislamiento 3 quejas salir una hora al patio pero para salir para nada igual una llamada cada x días y ya está y claro en ese principio entonces que hacían ellos invitaban a la gente a no salir de permiso lo que intentaron es convencer a la gente de no salir de permiso y al final la gente salió salió y al final dijeron así pues cortamos y se cortó los permisos que es ahora creo que el lunes también van a empezar a cortar los permisos en el estado y eso se dejó más restricciones se dejó de traer también el demandadero que es eso la un pedido que tú haces semanalmente en este caso al corte inglés en zabaya para que le traigan pues comida un poco de verdura o fruta que es necesario no la alimentación en la cárcel y al final de esa forma nosotros nos cuidamos más o menos nuestra depresión la cortejan de traer también luego las comunicaciones otra más el una forma de contacto con la calle es el correo salar el carteo claro que pasaba tanto para entrar como para salir tenían las cartas en cuarentena también igual 10 días entonces claro ahí también ves que tu relación con las personas se retrasa mucho porque estás desde que esto recibes una carta o desde que la persona manda una carta hasta que recibe la respuesta pues igual pasa un mes entonces ahí ves que que las relaciones se pueden enfriar o te ponen muchas pegas para llevar a cabo la relación y la comunicación con la calle y eso pues ha sido tónica habitual y hoy en día yo supongo que seguirá pasando lo mismo o sea que seguirán en cuarentena las cartas cuando entran y luego que hizo instituciones en un inicio en marzo cuando esto claro cuando cuando instituciones penitenciarias obligó me obligó o dijo cerramos todo a la gente que está en tercer grado se le dio pulsera se le dio felicidades para salir a la calle no volver a entrar en nuestro caso luego fue diferente en mi caso porque a nosotros nos en mayo nos propusieron lo mismo el tercer grado con pulsera con control telemático y desde madrid lo denegaron o sea nos nos consideró el tercer grado normal o sea eso de entrar y salir todos los días de la casa el fin de semana pero nos denegaron en la pulsera ahí también se ve un poco o sea porque hay eso ya es opinión personal pero yo creo que el hecho de depender de madrid siempre de que esté madrid es a mí me parece que es un poco madrid céntrico o sea si madrid está mejor o peor toma medidas respecto a ello entonces claro en ese momento en el que eran mayo y así en que estaba en el país vasco y navarra está un poco peor que en madrid la cosa claro nosotros decíamos a ver estamos en tercer grado ahora saliendo y entrando estamos entrando todos los días la cosa está yendo para arriba y qué hacemos o sea estamos aquí así se puede pedir la pulsera porque estamos entrando y saliendo con posibilidad de meter el cobis y eso que es lo que queréis evitar pero no que no es que madrid dice que no dice que no no sé qué y al final nos lo pusieron cuando cerraron todo claro qué pasó para cerrar justo en el módulo de tercer grado donde estábamos nosotros salieron no sé si uno o dos positivos de cobit y otra otro sin sentido que nos hicieron sabiendo que había dado positivo y que podía haber un foco en ese módulo en el que estábamos nosotros en vez de decirnos haceros la pcr en la calle no sé qué nos hicieron entrar adentro un fin de semana entero o sea desde el domingo hasta el martes estuvimos ahí 48 horas cerrados allá todos juntos unos con otros sin la posibilidad de hacer un pcr en la calle y dar el resultado es decir yo he sido negativo o sea eso pero no te obligan a entrar adentro donde en teoría hay un brote donde está el cobit te obligan a entrar allá a estar dos días lo mismo nos hicieron la pcr no nos dijeron ni cuándo nos lo iban a hacer y luego no sabían ellos qué iba a pasar o sea imagínate si das negativo sabes ya directamente igual tiene que estar 10 días y no nos dijeron nada claro desinformación una vez más que así ha funcionado siempre o sea siempre desinformados e intentándonos enterar como podíamos y a raíz de eso ya cuando los positivos ya nos cerraron se cerraron el módulo desde cerrado ya salimos a la calle todos con pulsera y ahora sigue así pero claro ahora sigue igual pero también vemos que estos últimos meses también están proponiendo a presos eso terceros lados o 100.2 para salir a la calle para precisamente para vaciar las cárceles que yo creo que es la forma más fácil para evitar eso que dicen de que la gente salga a la calle contra más gente esté en la calle mejor contra más de ciertas cárceles mejor y aún así siguen denegándolo en madrid o sea es un poco contradictorio no pero bueno y y eso y luego a ver luego una cosa muy importante muy importante yo creo que es clave el hecho de que en zaballa con más que zaballa en el país vasco la competencia de de la sanidad en la cárcel está en manos de saquilleza esto se nota o sea eso yo sí que se nota que el trato es un poco más correcto o sea también yo creo que hay cosas para mejorar pero bueno pero es un trato más correcto y esto porque lo digo porque por ejemplo cuando empezaron a ver las las noticias de los positivos en en cárceles y yo veía que en extremera que es donde yo había estado anteriormente había varios varios presos enfermos incluso muertos pues la verdad que me lo creía porque yo estando allá tuve sarampión y vi como me trataron o sea unas negligencias importantes porque me escuché después a los días a la amiga que me tendió que sabía que tiene sarampión pero por no comerse el marrón me mandaba el módulo poniendo contagiar caro sabiendo eso y luego leyendo lo de extremera dije pues que me lo creo ahí eso yo creo que demuestra mucho la el hecho de que de lo importante que es que las competencias estén transferidas a cada comunidad autónoma para que lo gestione como mejor lo vea por eso también es importante yo creo que se puede luchar para que mínimamente por ejemplo la sanidad pase a manos del gobierno navarra y que la cárcel de pamplona la lleve o sea sumbidea y no médicos de instituciones penitenciarias pero bueno eso no sería poco más la verdad no luego has hecho con las preguntas y tienes alguna pregunta pues iré respondiendo la conclusión en texto pues es lo que yo tomo pues es eso que ante situaciones extraordinarias que ocurren tanto en la sociedad pero sobre todo en la cárcel más allá de intentar tomar medidas que palen esa situación y ayuden a hacerle frente lo que hacen es lo Lo único, restringir más la vida de los presos, quitarnos más derechos y hacer que el preso se aísle más, aislarlo de la gente y de verdad, hacértelo pasar mal, porque hay momentos que lo pasas mal, porque estás completamente aislado de la familia, no la ves para nada, solo por teléfono, o sea, pones voz pero no cara y así es. O sea, lo que hacen es restringir, encerrarte, no darte información y tenerte la incertidumbre. Y eso es un poco lo que quería contar. Luego, pues eso, con las preguntas y ya iremos hablando más si surge algo. Así que ricasco. Gracias por ver el video.